la gente también controlas lo que pasa que sitio la torre la torre muy clave en el tanto si la bomba sale arriba como y sale en el medio como dice abajo pero mira ahora mismo está abajo y 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 en serio son un tanto mapas tío pero creía que era uno cada día o algo así oye jose lu tú pierdes paquetes porque lo tienes activado y a 0% la mierda esa o no para perder paquetes y 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 ya no nos quedaos ya hemos ganado todos de esto con que ganemos uno del siguiente cuál es y 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 cinco o seis horas seguidas, tío. Dice el aire, dice el aire esta gente. Vale, venga. Mira, la mapa... Uh, esto es muy cerca, esto es muy cerca, che. Sale a la izquierda ahora mismo. No, abajo, abajo. Sale abajo del todo. A nuestra izquierda. Abajo del todo, sí. Sale al sur del mapa. ¿Dónde está más cerca la del azul? Sale. ¿Dónde la del azul? Por ahí sale. Por el bosque ese. Sí, por el bosque. Aquí abrieron mucho, tío. A ver, a ver, a ver. Que salga uno primero, sal. Vale, vale. Vale. Alianza el otro. Yo, yo, yo. No, vale. Todos con scrim. Todos con scrim, sí. Eh, aquí separados, chavales. Necesitamos cobertura de todos los lados. Sí, sí, aquí hace superimportante, tío. ¿Se puede subir aquí arriba? No, yo creo que no, vale. Entre jaos, ¿no? No, creo que este jaos no vale, tío. No te la puedes. Deja, deja. Porque ahí tienes una cobertura que alucina. ¿Entonces si ganamos esta, ya está? Sí, si ganamos esta, sí. Oh, cojonudo, me tengo que ir a hacer nada. Igual como yo, que me tengo que hablar de él. Dentro de nada, si escucháis a mi abuela, no rayéis, ¿vao? No, no, no. ¡Buteala, butea! No, no, si entra mi parienta para que no te diga. ¡Buteate, abuela! Yo, yo, yo me quedo atrás, eh, como antes. Yo, yo atrás, eh. Yo, yo no muero, tío. Yo no muero. Yo estoy spam. Yo solo adelanto cuando tenéis las bombas. Nuestros exploradores han localizado una bomba. Está muy lejos. Está muy lejos, está muy lejos. Ya están allí, ¿eh? Sí. Sí, mira, lo he marcado, he marcado uno. He marcado. ¡Bien, lo he matado! ¡Lo he matado desde aquí, tío! ¡Había dos, Alu! Sí, había dos. No sé si han cogido la moto ya. ¡Conmigo, conmigo! ¡Ah, no, tengo la moto! Lo lleva por la derecha, ¿eh? ¡No, muere, tío! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡No, me mata! Claro, es que aquí es muy complicado, tío. Ah, tranquila, tranquila. ¿Tienes uno por detrás? Sí. No, tío. Aguanta vivo el que esté vivo, ¿eh? Caminero, creo que es. No, doble KO, doble KO, tío. Doble KO. No jodas. Uf. Se ha metido por detrás. Hay que moverse rápido. Moverse rápido. Corre, corre, pa. Piñasa, lo que sea. Mira, he poteado. Tira piñasa. El fuego, el fuego, tío. Tico puta, tío. No hay cobertura, tío. Mira, no. Entre medias de los tanques, tío. Me han matado. Vale, muerto, muerto, muerto. Piju, frases como soldado. No, tío. Hay que limpiar, limpiar, limpiar. Hay que limpiar, claro. No hay que intentar. Bien mastro ahí dando la vuelta, eso es. Hay uno ahí, tío. Hay otro más. Hay otro más. Cúbreme. Cúbreme, escudo humano. Joder, tío. Las chivas, ¿no? Juro que se vaya para la bomba ya. No da tiempo. Ya no da tiempo, tío. Ir para la bomba. Qué cabrones, tío. Tío, macho. Voy yo, voy yo. Yo me cargo. Es que ha sido mal, tío. No, no, no. No, ve tú. Yo me quedo atrás. Lo que es que esta vez ha salido mal porque me ha pillado uno por detrás, tío. Joder, míralo, tío. Míralo, ¿lo ves? Y otro por aquí. Joder. En la misma bomba donde estaba antes hay uno. Ya, tío. No sabemos el mapa, tío. Están ahí, tío. Están ahí, tío. Están ahí, tío. Y no tengo coberturas, tío. Me van a matar. Vale. No, tío. A ver, a ver, a ver. A ver, hice. Y ahí la esquina, tío. Hay otra, hay otra más, eh. Están que ando campeando ahí. Hay otra, yo creo. No lo he matado, pero está tocado. ¡Fuera, tío! No lo he matado. Bien, no, tío. No, otro más más, tío. Joselu, aguanta. Aguanta, Joselu. Venga. Mátale. Buena, Trujillo. Hay otro, hay otro, hay otro. Queda otro. Uno de esa tiene. Hay que limpiar, hay otro. Queda uno, queda uno. Buena. Venga, venga, desactivado uno. Queda uno, queda uno, queda uno, tío. Me ha matado. ¿Dónde, dónde? Está fuera, fuera, fuera. Desactiva, desactiva. No, tío. Es un juego humano. Qué mal hemos hecho, tío. Es que no conocemos el mapa, tío, ese. No sabemos dónde, cómo ir, tío. Bueno, ahora ya sabemos el sitio este. Este no lo conocemos. Ahora sí. Otra vuelta, ¿no? Bueno, ahora tenemos que atacar a la muerte. Ya está. Joder, tío, qué mal. Estoy jugando fatal ahora. Vamos, tío, vamos, hombre. Si ganamos esta, ganamos. O sea, tenemos que ganar. No hemos limpiado. Antes hemos limpiado. Ahora no hemos limpiado. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está. En lo que, como nos conocemos tan bien, sabemos todo, tío. No, si eso es muy fácil, tío. Está bien el modo, en verdad. No sé si que... Joder, tío, tenemos que ganar, ¿eh? No hay que ir muy a sacos ni nada. Más tranquilo, más calmado, tío. Si quieres, yo me quedo defendiéndola, tío. Bien. No, no, yo me quedo atrás, tío. Pero intent... No. Que salga otro. Vale, todos con el otro. Anda, que quien ha salido con el... Sí, sí, sí. Es que ellos han cogido el centro, tío. Aquí quien tiene el centro tiene el control. Claro. ¿Cómo hacemos, tío? Te escondes. No intenta hacer tonterías, tío. Vamos a ver el telefónico. Vamos a hacer entonces, chavales. En el medio, me ha gustado esa, Ocelu, porque en el medio siempre se tiene que quedar uno, ¿ves? Para spotear y para ir matando. Es buena. Mira, que uno vaya a la base de C de dominación, tío. Donde está C. Esa zona... Va, va, va. Pues a por la bomba, entonces. Bueno, José. Ocelu, tú te quedas atrás entonces, ¿no? Nuestros exploradores han localizado una bomba. Vea por ella. Tío, por ahí, he marcado uno. He marcado otro. Localizado a un soldado enemigo. Los tienen encima, activador. Le voy a pillar por detrás, tío. Los tengo aquí, ¿eh? Tengo a tres. Aguantar, aguantar. ¿Todo me queda otro? No, tío. Dale la vuelta. José, avanza. Otro, otro, otro. Ahí, muy bien, José, tío. Tenía tres. Vale, muerto. Aguanta, Cami, ¿eh? Por detrás. Detrás, tío. Otro muerto, tío. Claro, van a ir a Bravo, tío. Van a ir al centro. No conocemos esta mierda mapa, tío. Que no sabemos el mapa, tío. No, tío, por la derecha. No, tío. Vale, muerto, muerto. Por la derecha. Queda otro, queda otro. Queda otro, queda otro. No resgues, no resgues. Escóndete, escóndete. Como mueras, perdemos, tío. Están plantando, eh, creo. No sé si tirar granadas. No estimos ahí. No, no. No, no. 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 Están abiertos. Están abiertos. Están abiertos, tío. No, no. No. Aguanta, Estibador. Tienes uno detrás. Tienes uno detrás. Están detrás. Otro la bomba está. No, perdón. No muere, tío. Dos de vida, dios mío. Hay que estar chivando, tranquilo. No, tío, no. Bátale, por dios. Hay dos, tío. No, chiva. Mierda, tío. Joder, macho, vea. No se nota bien este mapa, tío. Aquí la tengo yo. Corre, corre, corre. Los tenemos detrás, eh. Corre, no te pares, tío. Alfa. Cubrirme la izquierda, tío. Cubrirme la izquierda, que van a ir por la izquierda. Aquí enfrente. Eh. Joder, acampados ahí. Están todos ahí. Están... Tienes uno a la izquierda, tío. Estamos todos muertos, tío. Te nota que se han mirado ese mapa a ellos, eh. Matrux, no mueras. No vayas para allá, pero no vayas para allá. ¿Eh? No me conozco esta mierda, tío. Mira, hay uno ahí, tío. Ya está ahí, tío. Esperándonos. ¿Aquí hay túnel? Sí, ¿no? Sí, sí. Están plantando. Están plantando. Bombar, manda por los enemigos. Se activa. Estoy ahí se activando, estoy ahí se... No, mira. Prensas, prensas. Prensas. Vale, vale. Tienes razón, tío. No, tío. No. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, que no, que aún se puede, coño. Me pones cerdas, tío. Joder, tío. Tres veces me ha ido a matar con la partida, tío. Me meto en medio, cabrón. Tranquilos, tranquilos. Llego yo. No. No, me jodas, tío. Puta mierda, tío. Puta mierda, puta mierda. De verdad que esto es un desastre. No, me pones... No. 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 Por puente creo, ¿no? Bajo puente, y hay que ir arriba al puente Cubrir bien, ahí tiene que haber restricción Ah, en el puente este, ¿no? Vale Matar como perros Se mata larguísimo, ¿no? De cojones ¿Qué dice dos minutos, Break? Sí, sí, dice que sí, dos minutos, tío ¿Qué dice? ¿De qué? Lo ha dicho el Loken ¿Dos minutos qué? Hombre, que tío, que sí, tío ¿Descanso? Dos minutos ha dicho, tampoco ha dicho diez minutos Ha dicho dos minutos Es una osansia, ¿eh? Qué asco, tío Qué asco ¿Cómo va ahí la cosa, tío? Métete, métete, métete Yo estoy cansado ya, tío Yo también estoy cansado Este va a entrar ¿Qué pasa? ¿Están dando o qué? Hemos ganado una... Estamos en el desampate ahora, tío Venga, dame que yo entre ¿Quién se sale? Abre, abre, güire, ¿eh? Sí, sí Por Dios, él es bien santa, tío Si es que no vayan Que ha venido a esta partida Todos negativos, los capullos, tío ¿Quién? Me quedan todos, tío O sea, les hemos... Es que tenías que jugar a Zabot Que es tu especialidad, BriPack, tío ¿Sabes? En OnlyLocker les hemos petado, tío Pero petado En Zabot nos han petado Porque es que no hemos ido Como cabrón locas, tío Ni puta idea No tenéis ni puta idea de jugar En Zabot, ¿sabot? ¿Quién sale más o jugáis vosotros cinco? A ver, ¿quiénes estoy dentro ahora mismo? Ahora jamás Cada mío, Celu, yo, Crin Y tú Le tenemos que darlo todo ahora, tío Es que ahora hay que ganar Borcon, ¿eh? Pues ya está ¿Cómo es la Power del server? Hay que ganar los dos para ganar Si no es ese puto empate, tío ¿Cómo es la Power? Venga, ¿quién se sale? Ah, solo es una, solo es una, claro Solo es una, tío ¿Cómo es la Power? ¿Estáis empatados ahora mismo? ¿Ahora mismo te has empatado? Erika Fontes Erika Fontes ¿Quién se sale? Ya se ha salido ¿Erika? Erika Fontes Fontes, ¿acabado en ese? Sí Vale, venga, cintando O sea que aquí Solamente se ganan esta ronda El problema es que no sabemos ni nada, tío Ni dónde sale la bomba Ni dónde defender Aquí Aquí lo que hay que es puente, tío Puente y hay que domarlo Se nota un huevo, tío A ver Puente, tío Entonces, ¿qué? Ahí hay que defender, ¿no? No hubo esto nunca, pero bueno Yo tampoco Yo hago ahora un poco Una partida, dos Y ya ves No sé ni dónde sale la bomba Ni... Voy al baño un segundo ¿Quién se ha salido? ¿Caminero? No No Vale, tío Ahora le dan a Reddy, ¿sabes? Cuando el otro se va a mear Me cae en la puta No, no, todavía no A ver dónde salimos Ya pone de pa' desplegar No, no, que da tiempo Un minuto, tío Va a tardar más dos minutos mear Sí, no live Te pillé un kilómetro, tío Vámonos Pero... Nosotros qué hacemos de... Ah, vale, sale la bomba allí, ¿no? ¿Dónde sale la bomba? Debajo del puente O en el puente En esa zona, más o menos ¿El puente dónde está? Tío, no, 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 no Vale, ¿dónde sale el puente? ¿Dónde sale, OC? En el puente, te digo ¿Qué puente, coño? ¿Dónde? Abre el mapa grande, tronco, y lo ves Sí En el puto medio Vale, allí a la derecha de la A, ¿no? ¿Eh? Esta posición de estoy, tío Parece un mapa de bate filtré, tío Aquí lo que hay que ir junto, ya, tío Vamos a ver, dos delante A ver, dos delante y dos espana El caminero no está Mira, mira, ahí tienes la bomba Oye, ¿habéis preguntado si es una ronda o dos rondas? ¿Eh? ¿Lo habéis preguntado? No sé No Vale Tío, ¿por qué hablas sin líos, tronco? ¿Por qué? Para que entiendan, tío Sí, dime Escrime, tú te vas a venir conmigo por la izquierda, ¿vale? Ah, ahí hay uno Mirando esto, escrime Ah, no, es que me han quedado sin batería los cascos y los tengo cargando, tío ¿Dónde sale la bomba, tío? Que no lo he visto Te he bajado el puente Ha salido más a la izquierda, pero lo mismo a la próxima sale más a la derecha No sé Chavales, miraos más donde podéis cubrir para plantar Cuando plantemos, donde podemos cubrir Son más malos que el hambre, tío, lo que pasa es que este modo hueco, pues Tío, es que este me ha jodido, eh, para plantar y defender, su puta madre Dale aquí Ahora va a la izquierda Son muy malos, tío, en serio, pasa que... Lo que dice Claro, pues, empate ¿Por qué? ¿Por el ley otra vez, locker? Ahora vamos a empate, tío, si jugamos dos rondas y cada uno gana una... Pues empate, mal No está el lego por ahí, tío Atención, los exploradores están trasfriando la nueva bomba Madre mía, se ha sacado el policía, toma, toma, toma Vaya admin tenemos Toma, ¿quieres mano, hijo puta? Toma la mano Nada, que le den ya a IRR, vamos a ganarle Pero no, no, esto tenemos que aclararlo Tres mapas, ahí está el lego, mira Tres mapas, dos rounds Pregúntale, ¿y si empatamos? Tres mapas, dos rondas Pero si empatamos Los dos descalificados, toma un poco El que más kills haya hecho entre la maldita, ¿no? Y por qué no jugamos esta misma, tío? Dice que si empatamos hay que jugar otras dos rondas más ¡Holo, hola, hola! Pero lo dejamos allá para mañana, ¿no? ¡Ayúdate! Ahora lo va a explicar, Dego, lo va a explicar ¡Wow! Tenemos que jugar a... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? A veces no entero Tío, bien, no es, tío ¿Estáis jugando versus todavía? No, no es versus Pero venga, que le den ya, tío Que mi abuela no aguanta más, tronco Es récord ya, ¿eh? En día que más tarde se acuesta ¿Otra vez a empezar de nuevo? Sí, pues Mira, es que no, que no va a haber empate Porque vamos a ganar, chaval Vamos a ganar, tío No va a haber empate Que empate ni que polla, tío No, no, pero esto ¿Os habéis enterado dónde sale la bomba? En el puente En el puente Bajo, puente Yo soy de 6 bajo, puente Y su respawn Si salió 2, se me moló que ahora Tío, que somos malos Y suyo es pa'lante a la derecha Tío, que somos malos De honestamente, de verdad Que esto ya acaba con mi carrera De profesionalismo aquí de shooter, ¿eh? Sí, en serio, tío Ya, ya puedes ir desinstalando Truji En serio, tío Que son, vamos Es la locura, tío Qué locura Venga, sí Usted te ha matado, tío Claro Aquí es matar, tío No es... Venga, conmigo, conmigo Vale, darte la vuelta Marca, escribe ahora Sí, no sé qué Cuando se haga la bomba Sí, darte la vuelta Estoy ¿Para qué quieres ir para allí? Ah, sí, para allá Es verdad Tienes que salir para allá, capullo Que no, es para abajo, tío Para abajo, ¿eh? La bomba ha salido del otro lado Antes, tío ¿Para qué lado tengo que salir corriendo, tío? A ver A la izquierda ¿Dónde está lo del enemigo, no? Mira, uno delante A ver, tiro junto Caminero Caminero, Matru y José Lu Pero yo no sé ni dónde estoy Caminero, Maco y Trujillo Sí Ahí yo, callarse ya Ponerse serio Matru, tú Tú con José Lu Vale, pegado a José Lu Y tú delante, Caminero ¿Vale? Para coger la bomba Tú y yo a puente No sé ni dónde salgo Ahora saldrá A Chagua, si le hiciste la corriente La puente, va Arriba ¿Hacia aquí no tengo que correr, tío? A Chalfa No sé, nena, pero es que no me haces estar retrasado esto Yo creo que va a seguir a la derecha, tío, la bomba A la derecha del puente No, mira, mira La veo, la veo La cojo yo Tú tranquilo, tío Sin prisas, ¿eh? Sin prisas Marcada, marcada Que no muráis Cajo en todo Arriba, puente, rápido ¡Scrime! ¡Scrime, puente! Vamos para la izquierda Los tienes detrás, los tienes detrás, José Lu Detrás de los tazarros Tío, uno en puente, tronco ¿Arriba? Sí, sí Pero subidle por la derecha Por la derecha No muelas Hay que ir a puente, rápido Ellos están todos arriba de puente ya Están arriba, tío Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Se ha tirado, se ha tirado Voy a por la bomba Uno se ha tirado Muerto el de abajo Vale, lo he matado, lo he matado He matado el de la bomba, tío Voy a por la bomba ya Muerto uno Oh, qué puntería Me siento, bro Tienes uno delante, tío Darme coberturas aquí Tengo yo la bomba Sí, sí, corre, corre Vale, muerto, muerto, muerto He matado Hay otro, hay otro, hay otro Hay que ir por la vayas, tío Mejor ir ¡Va, mata, la mata! Por vayas, eh, briefback Por vayas No, ¿a dónde vas? Vale, sí, sí, sí Por vayas Te di conmigo, rápido No, por vayas, tío ¿A dónde vas? Briefback, cabo en tu vida Hay una pago ya Cuidado Uno baja No, me mata, tío Está ahí, está ahí Bueno Tengo otro más ¡Ayuda! Conmigo no salí Sabrones, tío Vale, vale, vale Todos muertos, todos muertos Los he matado a todos He matado a todos La bomba se ha caído He matado a todos, tío Bien, bien Pero cómo, coño Están aquí, están aquí pitidos, eh La bomba aquí Aquí me ven conmigo por la boca La van a coger Espera, tengo uno aquí Mira, uno se va por fuera, mira Va la granada, eh Uno al fondo No, tío Se van a colar Salid en base, tío Se están colando Mierda, mierda Se están colando La bomba ha caído Pagos a por ella ¿Qué cojones pasa, tío? Hay que tirar a Channy Hay que tirar a Channy Corre, corre, bomba Corre Corre, corre, corre Yo te he pitido, pitido Vamos la puta Vamos, vamos Aquí nada Pero no dejes la bomba Tengo uno aquí Venga, planta, planta Vale, irá por la bomba Venga, venga, venga Ese va por bajo puente, eh Uno por abajo, eh Detrás, detrás Detrás, muerto Voy a revivir Revivir No hace falta, tío Da igual revivir ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale Los kilos Están en pasarela Arriba puente Cubrir puente, eh Dos, dos, dos Ayuda, ayuda Dale, Camille Vale, vale Todos muertos Todos muertos en la pasarela Abajo, abajo Desplazada, debe Muerto, muerto en bomba Otro más Desactiva Muerto Muy buena, chavales Todos muertos Vuelta, vuelta, vuelta Por atrás Buenísima Me voy a quedar aquí jodiendo Me voy al puente Me voy al puente Me voy al puente Ya sé dónde ir No sé dónde ir Ya sé dónde ir Yo estoy en puente No, a mi lado Oh, mi cadáver, tío Oh, encima del puente Encima del puente, tío Voy a salir nuestra base Salgo en nuestra base Estamos todos muertos Arriba del puente Dos, uno a la izquierda Salgo en base Salgo en base Vete a A, B, B Tira para allí Tira para allí Alfa, alfa Sí, sí, sí No sé para dónde van, tío Cuidado, uno por detrás Está en ahí, yo creo, tío Uno enfrente ya Hay caminero, eh Tenemos uno aquí ya Uno al fondo, ¿vale? No, por detrás, tronco No revivas No revivas ¡Qué hueloputa! Hay uno a la izquierda también, caminero Aquí, abajo a la izquierda ¿A dónde se lleva la bomba? ¡No, detrás! Vale, muerto, muerto, muerto Lo he matado No, no, el de la bomba No es más tal que le está dando cubierto Pero ¿dónde va? Tengo otro más aquí abajo ¿A dónde va? Está esperando que se spameen Ah, lo que me mata Hay uno en mi cuerpo, eh Dios ¡Eh, han plantado! Claro, tío En el escaparate dentro, tío Dentro Vale, ese era Bien Creo que está limpio Desactiva Desactiva Vamos Vamos Joder Salen a nuestra derecha, eh Yo iría por la izquierda, tío Sí, sí, sí Están en puente, están en puente Joder, tío, con el puto puente, tío Están todos en el puente, tío Vente por aquí, José Lu No, me han dado todo, tío Están todos en puente, tío Damos la bomba, vale Nos están dando, tío No, ¿quién sale de mí, tío? No Estamos atascados ahí, tío Nos están dando desde el puente, tío Sí, hasta que nos maten y planten Tira para la izquierda, cago en la puta Truji Por la izquierda Tira, tira Tira, aquí no puedo abrir Por aquí, ¿no? ¿Puedes? Sí, yo puedo Eh, darme coberturas aquí Que vengan ellos Ahí lo tenéis Matarle No, me mandan No, me mandan A mí también, tío De modo, tío Vale, vale Dos muertos, dos muertos Hay uno más No Vale, vale Está muy lejos de las bases, tío Ahora les pillamos Estamos al lado Oh, oh, no Están ahí Claro, están esperándote, tío Como lo saben Qué cabrones, tío Estoy el último, tío La bomba se va, tío No está ahí la bomba Cabrón La bomba Mira, mira Alfa, alfa No Ha colocado la bomba Mira uno He marcado uno, he marcado uno Abrelo, abrelo Vale, muerto, muerto Quedan dos Dos en las escaleras, tío Tres, tres Queda otro más Uno queda, solo queda uno Solo queda uno, tío Venga, chavales ¿Quién queda? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Que no muera? Desactiva, desactiva No, queda otro, queda otro, queda otro, tío Tranquilo, con calma Mátale, mátale ¿Te lo has pagado? Otro, otro más No, dos, tío Ellos ya van, ellos ya van para la bomba también Ya están subiendo al puente, tío Claro, el puente Vale, lo mataron, el puente Engancha a la Luffy, si puedes ¿Qué vas, eh? No, lo veo, lo veo Está escoteado No, no Joder, la matru La tengo Vamos, avanzad, avanzad Yo doy cobertura Yo doy cobertura Es que avanza, avanza, avanza Yo doy cobertura aquí, tío Mira, tenemos uno detrás Sí Y a la derecha ¿Pero a dónde vais? Llévatela, llévatela Me he cargado uno Por ahí van, por ahí van, tío Van todos ahí, tío Uno muerto, queda uno Matándole, ayuda, ayuda Solo queda uno, solo queda uno, tío Por la izquierda, José, por la izquierda Por la izquierda Por la mano puente, eh Ah, me hizo uno Va, 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 lo tenemos ahí No salgáis aquí donde el bus, tío Está tocadísimo, tío No, me mata Salida en el puente En el puente, en el puente Se muerto ahí, tío Se muerto ahí, tío Está bien colocado los cabrones Buena, buena Tira por vallas Uno detrás, uno detrás Aguanta, aguanta ¿Te lo has cargado? Muerto, muerto Bien A ver, a ver, a ver No, hace, hace Hace más fácil Hace, 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 hace mejor Voy a pillar vallas, tío Aguantamos un poco aquí Me ha pillado, me ha pillado Un puente El de puente te lo he dicho, tío Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Y pillad incendiaria Es RPG Lo que sea, tío ¿Dónde habéis plantado? ¿En Bravo? En C, en C, en C Mira, por... Tengo uno en vallas por detrás Voy a ver Hay unos bombas, hay unos bombas Ocelu, crimen, caminero Vallas, vale, vale Hay unos bombas, uno arriba Vallas, tío Cuarto, cuarto Vallas Lo digo, vallas Vale, tal de vallas Bien No, no, otro, otro Hay más, están todos en vallas No arriesguéis No arriesguéis Que no os maten Me cago en la puta Me cago en la puta Vienen, ven Llegan, llegan Están ahí en la bomba, tío Incendiaria, incendiaria Incendiaria Incendiaria, incendiaria ¿Eh? ¿Bola? Explotado, explotado Pero, ¿cómo he sido vivo? Estoy plantando, estoy plantando Estoy plantando otra vez Ya posis, yo estoy posis de nuevo Ya tenemos la bomba armada Sí, sí, salen delante Donde ve, por ahí Mira, que ya acaba Ya acaba, ya gana más Joder Tienen muchos por fuera, ¿eh? Yo no sé por dónde, tío Marcarlos Tienen por fuera Míralo, ¿lo veis? Ah, vale, vale Déjalo que acerquen más Bajo, puente uno No, no, sube Vale, muerto Lo ha matado, tío Otro, otro, otro Otro, otro, otro Tengo otro Han subido arriba Están arriba, tío Vale, vale Va, que explote ya, tío Arriba, arriba Uno muerto, queda otro Dos, 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 dos Tira al incendiario Aquí, incendiario Dos, dos Toma, bien Bravo Queda otra, ¿eh? Queda otra, tío Pero, en teoría, teníamos que ganar, tío Porque en teoría serías que ser una vez, tío No dos Porque esto es un desempate ¿Se sale? ¿Se sale? El desempate siempre es una partida ¿Has ganado ya, no? No, no Hay que jugar otra, tío ¿Cómo que otra? Mira, 16-8, chaval Oye, la primera vez que hueva esto, tío Muy buena, señor Muy buena Yo estoy expresísimo, tío Sí, falta una Por todas formas, eso nunca es un desempate Nunca son dos, tío Porque no tiene sentido ninguno, tío Claro Claro, es que es eso Es que si no es interminable esto, tío Nos podemos quedar aquí Con la puta vida Jugando este puto partido Claro Se debería Se debería determinar En esta parte Claro, porque si no No hay desempate Ahora no ganan ellos Ellos han dicho que es Ellos lo han dicho ¿Habéis hecho foto? No No Pero ¿qué más da? Está en el... Da igual, está haciendo el streaming, Diego Claro Es que si no es interminable, tío No, es que si no Encima Encima dos veces más O sea, juega un mapa Hombre, si no empata No, si no empata Tú tienes que jugar a otro Y otro Ya, pero entonces Bripa Lo que yo no... ¿Cómo? Acaba de decir Entonces Es lo que te digo Cada vez que esta es la última Que se juega Y si no, se jugaría mañana Pero lo que te digo Es que cuando tú eliges mapas Eliges un mapa para jugar Un segundo mapa Y otro mapa para desempatar ¿Sabes? No O sea Sí, sí, sí Pero aquí como haces Es que la... No sé si es por el hecho De salir uno de cada lado No, pero la cuestión La cuestión Escribe Es que hemos jugado Dos rondas Y hemos ganado nosotros Hemos jugado otras dos rondas Y ellos han ganado Hemos jugado ya mucho, tío Hemos jugado mucho ya Ya Pero escucha, tío Dime A ver Es que... ¿Qué haces? ¿Jugar a una ronda solo? O sea Claro ¿Una ronda? No, no es una ronda Has jugado ya cuatro ¿Sabes? Es justo Ya lo sé ¿Sabes? Pero no sé Igual es por el simplemente Hecho de salir Primero de Estados Unidos Y luego de Rusia Yo qué sé, tío No, o sea A mí me la pela completamente Pero vamos No, que se rindan Que se jodan Venga Venga La hora que es, tío Para mí no me viene bien Dale a la de 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 bien Una polla Con lo malo que es esto Sí, sí ¿Quieres que me salga azúcar o qué? ¿Sea diabético? Cabral Pero colega que son las once Mi abuela se me va a costar Dale un Coca-Cola Dale a la abuela un refugio Gracias a mi abuela Cevillana Me está diciendo Jugar la última ronda A la pata coja No digo victorio No digo partido Bueno, me digo ¿Cómo? ¿Cómo? Si MTK gana Partido para MTK Si MTK gana Luis, we play the last map tomorrow El último mapa, dice Va, vamos a ganar, por Dios ¿Ha dicho live? Es live, es live, es live No, todavía no Todavía no ha entrado Que le follen Que sí, que sí Venga Tío, es que estoy interminable Ellos tienen que ganar las dos rondas Ya está, chavales A ganar Para ganar no lo tienen No, ellos tienen que ganar La de ahora Ahí se le da bien el francotirador Tío El desempate, pero el francotirador aquí nace nada Solamente el poter Que no, tío Que no Quiere que le ponga Pero ninguno de nosotros tenemos buena puntería con franco Ya Yo lo tengo de cerca en el francotirador O me dais punteres o no Y ten en cuenta que aquí tienes vida 100% Es decir, lo das en la cabeza o no matas ¿Sabes? Entonces No, a mí me da igual No, no, es la de falta uno No, le deis ready Pero claro Pero Cami Dejad a uno a diez de vida por ahí Pululando es jodido, eh Tenéis que abriros El puente El puente es la clave, tío Puente es la clave Pero Pero no todos por la izquierda Porque luego es que viene por un lado Yo Yo haría puente por la derecha Y puente por la izquierda, tío Venga, dale, listo ¿Salimos del otro lado? Salimos del otro lado, eh Espérate, espérate Espérate Que dicen ellos que no Si ganamos Está claro que ganamos Como que no Diego lo está explicando aquí ¿Qué dice? No me flipas esto Si ganamos Está ganando ya Ah, no, no Entiendo lo que dicen ellos Ellos dicen que si nos hacen un 2-0 Que ellos ganan la partida Pero un 2-0 Si ellos ganan ahora No, no, no Que está hablando Entonces Si no va esto Si hacemos un 1-2 Ganamos nosotros también ¿Eh? Si perdemos 1-2 Ganamos No Ah, sí Vaya mierda Que no, tío Que dice que no Que no me interesa No me interesa Esto es una mierda No, este es modo Tío guapo Lo que pasa es que se está jugando demasiado, tío El problema es que no está Cleo A dos rondas ¿Qué está diciendo este? Ellos decían Que si nos plantan ahora las dos bombas Que ellos ganan Sí, hombre Claro ¿Sabes? No, no, no Y Diego está diciéndole que Mateca va a ganar la ronda Hasta que no se compliquen la vida Ellos tienen que ganar cojones Si quieren mañana el desempate Y ya está Ya está Madre mía Que vaya mierda de modos ¿Qué ha pasado? Estamos Hemos ganado Hemos ganado A mí me gusta, tío Es estúpido Ya sabemos Para que joderse, tronco A darle redilla Vamos Pero espérate Es importante que no haya Malentendidos, tío Porque luego nos planta dos Igual dicen que han ganado ¿Sabes? Es una mierda para ellos Vale, vale Aleatorio, aleatorio Yo he salido aleatorio Dime, ¿tú dónde? No, es mal Pero hay salida por ahí, ¿no? Yo voy para el puente directo Yo me voy a bordear el puente Para el otro lado Vale Yo voy para el puente Con el led Hay que ir para la izquierda Oye, estoy desorientado ¿Para dónde hay que correr, tío? Para el puente, para adelante, tío Para A A ver, enfocarme Enfocarme Para A, coño Mira, ahí he marcado Yo creo que es más corto por aquí Mirad No, 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 brima No inventes, tío Tenemos que coger el puente Por los dos lados Yo me voy por el camino largo Son gilipollas Yo no tengo ni idea Yo no entiendo nada Va, en serio, va Yo no sé por dónde estoy corriendo, macho, tío Estoy desorientado, tío Tuvimos uno para puente Hostia, ya tiene la bomba No, la van a plantar No, la van a plantar Suicidaos, suicidaos, tío Eh, eh, eh Pues lo voy a pillar por atrás No, aquí hay uno Está ahí, ¿te lo has cargado? Sí, sí Vale, vale Hay gente, hay gente por allí Hay otro más, el de la bomba Otro, otro, otro Ahí, ahí ¿Te lo has cargado? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Lo habéis cargado? ¡Ah, no, sorry! No, no, brima Otro más Dos más Dos más, ahí dos Da igual, le estoy esperando Eh, no, no, no Hostia, tío Quipa coño, brima Se ha cagado, tío Aguantar, aguantar Dime Por detrás, tío No, me ha matado, tío Volver, volver Uno vivo, por Dios Uno vivo, tío Quedaos Ah, tío, qué malo estamos haciendo ahora Volver a traer a alguno No, revivas, igual Vale, uno fuera Limpiando, eh Con calma Hay uno en puente Vale, otro muerto Uno por detrás Dos por detrás, dos por detrás Otro, otro, otro Es nuestra, es nuestra, venga Hay otro, hay otro más, tío Desactivar, desactivar Muerto, muerto Desactiva Corre, corre, corre Corre por tu vida Sí, sí, yo te curo, yo te curo No tienes botiquín, usa el mío Salen delante nuestra, eh ¿Quién tiene la bomba, tío? Ah, vale Lo tengo yo Lo tengo yo Joder Yo no tengo ni idea, tío Tengo miedo Están en el puente, tío Hay que sacarlos de puente, tío Abajo en medio de puente, cuidao Tengo tu botiquín Sí, pero Sí, tío Era uno No Apoyadme, cabrón Oh, se ha suicidado, tío Tienes uno ahí, tío Cúbrete, ripa Ayuda, ayuda Venga, venga Esa es el puente, coño Van a salir ahí, tío Al lado, coño Van a salir ahí, al lado Estamos tronados Pero aquí no No me sigas, tío No, hay piso de la bomba Pero qué hago ¿Dónde voy? A la puta base Viene por la izquierda Vete, vete Vete, truji ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No tenemos ni... Para A, coño A, B, C Voy pa, voy pa Pero no pa' aquí Es que nos salen detrás, tío Mira los, están detrás Detrás nuestra, eh Claro, tío Tío, cubrirme, por Dios Yo estoy en el puente, sí, pero... Venga, venga Ah, ha muerto la bomba Esa reanimación... Es que hacemos mal, la ripa Vale, en mí, en mí Estoy en el puente, tío En mí, en mí Corre, corre Yo miro el puente por este lado Por el caso que vengan Calla, cagón, tío Vale, muerto, muerto Esa no la cogen Las bombas no la cogen, tío No, no, no Y das la vuelta a uno, tío Das una la vuelta Muerto una bomba Otra más Eh, que bomba Ha salido Sí, sí, sí Ve, ve, ve No, no, la van a coger La van a coger, la van a coger Sí, sí Porque lleva mucho tiempo suelta, tío ¿Ha salido en otro sitio? Sí Yo la puedo coger, la puedo coger Voy contigo, caminero Que vaya uno solo Pero no volváis a hacer lo mismo Id por detrás del punto puente Por arriba, por arriba Otro más ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿O todavía no? ¿Me tiro? No, sigue, sigue, sigue Siga Matrus Por donde va Matrus Vale, Matrus Lígame el camino No Hay uno más lejos Hay uno ahí Hay otro más aquí Hay uno ahí Hay uno ahí Matalo Salud Tira mi vida Ah, ¿qué pasa? Llevas ingenieros No trazo Aguanta, Cami, ¿eh? Sí, sí, yo aguanto Vosotros guiarme, tío Mira, me ha matado, tío Es que parece que Como venga uno por arriba Nos jode, tío Voy, voy Es verdad Por arriba Eso, eso, vale ¿Dónde está la bomba? La tengo yo, la tengo yo, tío Mira, ahí hay uno No, por detrás Por detrás Por detrás No, tío No, tío Tenéis uno ahí, tío Tenéis uno ahí Avanzo yo No, no, puto loco, tío Pero a dónde vas Ve por el otro lado Corre ¿Qué tiene? Y otro arriba A la izquierda Otro detrás A la izquierda Ah, este modo Esto es eterno, tío Muy buena Mierda, he caído un puente Van a coger puente Van a coger puente No, joder Van a coger puente, tío No, tío, perdimos Corre, corre Venga, chavales Puente es clave, tío Puente es clave ¿Esto por aquí no se sale? Pero es que me da igual, tío Que no sepamos saber a dónde hay que ir Me cago en la puza, tío Están avanzando mucho A la A rápido Está llena Ya estoy llena Yo no tengo ni puta Ni yo, ni yo Eh, me ha pillado uno aquí, tío Tengo uno ahí Muerto, está debajo nuestra, tío Aguanta, Cami Creo que está mi policía Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, tío Perdón Aquí, enfrente, enfrente Enfrente, crimen Es que la bomba, tronco Dejada eso Me la suda Salen bomba, salen bomba Ah, perdido No, otro más Doble cao, doble cao Ah, todos muertos, tío Ah, tío, que mía ¿Y ellos? ¿Ellos quedan uno? Sí, ¿no? Ah, ya hemos perdido No, no, da tiempo, tío Yo, yo, el puente es clave, tío Puente es clave No hay gente de nada, eh Ellos van a ir a coger puente José Lu, vamos a por el puente tú y yo, tío Porque puente es clave para poder avanzar Muerto, muerto, muerto Sí Venga, matale rápido, porfa, tío Sí, sí, sí Ah, chupada Muerto, muerto, muerto Vale, estamos en puente Ellos vienen detrás nuestra, eh Y, por denle No, ahí está la bomba Oye está la bomba Ahora saldrá Para que estén detrás, tío ¡Por aquí! Mira, por ahí, por ahí me vienen Por ahí me vienen Quieren intentar coger puente, tío A tu izquierda, avrís para que haya uno Ahí, a tu izquierda Vete, vete, corre, corre Corre, José Por aquí, por aquí Están aquí en el puente Están intentando coger puente Están intentando subir al puente, tío Estoy yo, estoy yo dos aquí Vamos, vamos, rápido para la bomba Ah, va a ver Vale, vale, vale Hay dos aquí, hay dos en puente intentando entrar No les dejo, eh Cuidado, aquí está montaña, José Lu Míralo, ya está ahí Está ahí, tío Están ahí Me mato, tío, tío Claro, tío, si estoy yo aquí, estoy yo malo estándole Grifas, ¿cómo va el tema? Aguanta, grifas, aguanta, eh Va, va, va No, tío, tarda mucho Vale, igual, hay uno ahí a la derecha, eh Hay uno a la derecha, dos Están ahí, mira, mira, hay caído, tío ¿Lo has matado? Sí Vale, bien, bien Ahora, ahora es que te cago Izquierda ahí, el cabrón Debo ir por el otro lado, buena, buena Ya, matala, matala, hombre Te quedas con el Mastro, Mastro, ya Por arriba, rápido, plantala Vienen desde su respawn, eh Ya, ya, ya Sí, sí, mira, a los dos hay marcas, están dos marcas El puente Me ha cogido puente, mierda No, puente es clave, tío No, uno aquí, mi cuerpo Sí Sí Cargafuera Vicendiaria Vale, sí Sí, sí, lo ohalo Mata, lo ohalo Mata, lo ohalo No, eh Escaparate uno, eh Vale, vale Eh, otro, otro más No caigas, por amor de dios, no caigas, no caigas, túmate, 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 no, 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 otro por atrás, sí, hombre. ¡No! Ah, ya la perdimos, cada cagamos, tío, vaya a te ir a... Qué pena, tío. Y tienen puente, ellos tienen puente, ¿eh? El enemigo ha desactivado la repa. No, todavía no lo tiene. No, todavía no, sal. Quedan nueve minutos, o sea, si empatamos hemos ganado, ¿no? Porque es un empate y una ganada. Si aguantamos nueve minutos, tío... No, ganarían ellos esta. ¿Por qué? Ah, nos lo tenemos plantado. Porque vamos perdiendo ahora, tío. Ah, ya, ya que habíamos plantado nosotros. No muere, tronco. La bomba se la lleva a su lado derecho, ¿eh? La llevan por la derecha, ¿eh? Pero no vayáis, no vayáis. Ahí sigue jodido, tío. Y... Por eso mismo. Es que van a salir ahí, tío. Ah, igual le están haciendo tiempo para ganar los nueve minutos, tío. Me he hecho doble dos chivas ahí, y ahí otra más. ¿No la cogeis? Oh, tío. El puente, ¿no? Conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, mejor conmigo. Mejor conmigo. Ya, 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 queda uno. ¿Por qué, por qué? Llévatela, corre, corre. Corre, corre. Voy al puente, voy al puente, yo. Voy al puente, voy al puente. Voy al puente, que el puente... Voy directo, ¿eh? Voy directo. Me quedo aquí, me quedo aquí jodiendo. Sírvete. Tanto ahí, ¿eh? ¿Hacia dónde vas yendo? ¿Hacia dónde te la llevas? ¿Bripack? Mira, los marco, los marco. No. ¿Has plantado ya? ¿Puedes plantar? Bien, bien. Me ha plantado, tío. No, aguanta, José. José, aguanta. No moráis, no moráis. Lo he matado, lo he matado. No moráis. Detrás tuya, Cami. Están desplantando. Ah, no, no, todavía no. Está desactivando, tío. ¿Sí? Claro que está desactivando. Espérate ahí, Cami, hácelo. Hácelo, hácelo, hácelo. Claro. Vamos a esperarle. Vale, lo he matado, lo he matado. Bien, bien, bien. Vamos a esperarle. Si cruza, le matamos. Doble kill, doble kill. Doble kill a la izquierda. Voy por el otro lado. Vale, vale, vale. ¿Por la izquierda? Vale, vale, tranquilo. Aguantan puente, aguantan puente. Por la izquierda, escribe. Sí, los tengo aquí, los tengo aquí. Vale, uno fuera, uno fuera, uno fuera. Bien, bien. A la bomba ahí, además. Ahora, atacad ahora. Tienes que atacar ahora, caminero. Estás disparando. No lo veo, no lo veo. Está aquí a la derecha. Joder, tío. ¡Joder! Quería que lo habías matado, tío. Joder, caminero, tío. No, quería que lo habías matado, tío. No lo he visto, tío. Lo siento, tío. Tío, hasta ahí va a ir a la izquierda, tío. Uno se van, se van por la izquierda. Queda uno, queda uno. Siguen puente, puente es clave, tío. Seis minutos. Ha sido fallo mío, tío. ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la izquierda? Que no pase, que no pase. Ah, un modo de mierda de modo, tío. Aguanta, aguanta. Hay que atacar, hay que entrar. Hay que ayudar. Vale, 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 vale. Mío, ¿dónde te plantó? ¿Dónde te plantó? ¿Alfa? ¿Alfa, mimo? Planta, coño. Aquí está tu botiquín, tío. No está ganado, ¿eh? Mira, ahí vienen. Por detrás, a ver, es el trufillo. Vale, vienen dos por detrás. Yo si suben por aquí detrás, cambio, y los mato. Muerto, muerto, no te puedo robar. Tú márcamelo si lo ves, screamer, que yo salgo y les... Que viene uno por ahí, ¿eh? Te puedes subir por el Hegelitz. Ahí lo tienes. Vale, muerto, muerto. Bien. Te voy a ir al Draco, esto no es falso. Sí, por la izquierda, screamer, tienes uno ahí. Me mata, tío. Todo fácil, ¿sabes? Bien. Bien, 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 bien. Cuatro minutos, chavales, cuatro minutos. Uno a uno ya ganamos, aguantamos y ya está. Escucha, la cogemos y nos la llevamos para el lado izquierdo, donde hemos echado siempre, tío, eso. Cuente, cuente, rápido. No hemos hecho hasta ahora. Cuente, va. A la izquierda, screamer, a la izquierda. O sea, nos llevamos la bomba por el lado donde están las bases, tío, no para su base, coño. Hay que sacarla de ahí echando hostias. Voy, voy, voy. Vienen, vienen, me dan, me dan. Arrastrate como una rata. No es igual, corre, corre. Corre, tío. Corre, corre. No, 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 no mueras el puente, tío. No, he muerto. Tírate, tírate o algo, tío. Corre, hay más gente. Tírate, screamer, ven, ven. Sí, 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 sí. No, no, venga por aquí, screamer, están un montón. No, párate. Aguanta el puente, screamer. Arriba en puente, aguanta arriba. Tengo a uno, tío, tengo a uno. Bye, bye. No, hay uno ahí abajo, eh. El que está allá es la mía. No, Zelu, tío, ese no. Mira, mira, que le spoyen. Mira donde me llevo la bomba, cabrón. Llévatela muy bien, tío, no. Tienes uno al fondo, screamer, mata despacio. Cubrime. Tienes uno ahí, tío, tienes uno ahí. Vale, muerto, lo mata, lo mata, lo mata. Avanzar, 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 están todos detrás, tío. Matadme, por Dios. Matadme. ¡Vamos, la granada! No, la granada, eh. Revivir, revivir. Dios, me matas, tío. No, 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 no. Salgo en la base, tío. La matas, tío. ¿Qué tiempo queda? Ah, joder, un minuto, uno y medio, dos. Tres minutos, tres minutos, quedan tres minutos. Soy yo, soy yo. ¿A dónde voy? Voy a la base, no, voy a la base. Ah, puente. Puente, puente, puente. No, puente es muy, puente es muy largo, tío. Puente se va a ir acostando. El puente lo tienen ellos, mira, lo ha marcado, tío. Hemos perdido puente, tío. Hostia. Aquí está el botiquín, tío. Va, chavales. Dos minutos, treinta segundos. Y son cuarenta segundos, o sea, en un minuto y medio ganamos, tío. Porque son cuarenta segundos para explotar la bomba. Oh, tío, pero qué puntería traen. Madre mía. Es franco, tío. Dos minutos. Van para ti, van para ti, matro. Ya acabo, abuela, tranquila. Tío, los heliches esos de ahí, ¿llegaré? ¡Ah! Aquí una de derecha, nada. Da igual, yo soy atrás. Yo estoy atrás, yo estoy spam aquí atrás en la bandera, ¿vale? Tú, sí, que escuché ruido sombra muy poco, ¿eh? Un minuto y cuatro. Si aguantamos un minuto, ahora un minuto justo. Ganamos. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. Bien, bien. Trujit, ¿te lo has hecho? Sí. Y otro más. Está arriba, ¿eh? Detrás, detrás. No, atrás. No. Da igual, tengo dos hispans. Retrocedo un poco, tío. Vení, vení a mí. ¡Coge el botiquín! ¡Eh! ¡Rápido, conmigo! Conmigo, conmigo, tío. 30 segundos, hay que esperar. Ah. Coge en vallas, tío. 30 segundos y GG. Matarle en vallas, por Dios. Que no llegue. Muy tocado, tío. ¡Rp, Rp, chavales! Sí, sí. Mierda de juego, tío. Hola, tío. Por oficinas. Hola. Os doy spam. Os doy spam. Os doy spam. Ya, hemos ganado ya. 37 segundos. La bomba tarda 40 segundos. Tarda 40 segundos en explotar. Pero hay que desactivar land. En mí, en mí. Si plantan. Aguanta. No, le damos. Vamos a matar, tío. Buah, le he quemado. Le he quemado, tío. Vamos. Cógele ahí, lárgate, tío. 15 segundos. 15. Muardo también ahí. O déjala ahí, tío. ¿Qué haces? Te cago. Qué bueno a mi granada, tío. Le he quemado, tío. ¿Halamos? ¿Halamos, no? Va. 100, Matru. Buenas, chavales. Buenas, chavales. Qué mal, tío. En este modo, tío. Abuela, hemos ganado. Abuela. Pon a la abuela. Pon a la abuela el ETS. Sacale fotos. Sacale fotos a estas últimas. Dale fotos, anda. Mira, abuela. Salud. ¿Qué haces, abuela? Saluda, espérate, que no va a saludar la abuela de Skrim. Nada, no dice nada. Hemos ganado. La abuela. Madre liga, vaya cagada de modo. No entiendo. Podemos ganar el torneo español, ¿eh? Estos eran los más difíciles, tío. Hostia, eso. Ah, no, pero vamos a tener que jugar otra vez contra ellos, tío. ¿Qué dices? ¿Por qué?